Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero, no molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina, ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita y una bolsa Luis Luis Comenzamos desde abajo Elimine la reversa y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Mi espirio es campeón Porque es que tengo que un lado viejón Un poco, un poquito Con este equipo me va Pa' arriba, sí Señor Me han hecho malas caras Y luego me los toco para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cachetada de aguante blanco Que es mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras